Todo fuera diferente si estuvieras aquí Me duele el corazón verte ir Todo fuera diferente si estuvieras aquí Me duele el corazón verte ir Todo fuera diferente si estuvieras aquí Me duele el corazón verte ir Todo fuera diferente si estuvieras aquí Me duele el corazón verte ir No, no Yo no lo quiero aceptar todavía Es increíble como cambia la vida Eres mi mejor amigo y siempre lo serás No lo puedo aceptar que ya no te has Yo me acuerdo cuando estábamos texteando Me dijiste que nos viéramos en el verano Y ahora mira lo que ha pasado Hoy estás en un lugar mejor Que en paz descanses Minor Minor Tus amigos Siempre estamos contigo Tu familia Van a estar contigo Donde sea que estés Donde sea que estés Te quiera Te quiera no va a estar aquí Te quiera loco 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 Te quiera loco